Vámonos para la fiesta, compadre, arriba, enséñame a 503 Vámonos para la fiesta, que la noche apenas empieza Y poder, poder celebrar, que el fiesta breve Nos fue bien en el trabajo, ya tenemos varias patas Vamos a hacer un desmadre, esta nos lleva pa' largar No me gustan los enredos, yo soy un hombre muy tranquilo A mí me gusta divertirme, soy amigo del amigo Las botellas de esta parte, no la apoteja en mi No de las tapas, no de las tapas, no de las tapas, no de las tapas Y si bien, ya está tocando en mi Vámonos para la fiesta, que la noche apenas empieza Y poder, poder celebrar, que el fiesta breve Dale para resolver, y dale para recibir Todo lo que yo gané, y yo mismo lo conseguí Somos jóvenes, jóvenes, de los mejores manes Tengo un Ferrari, en vivo y en con role Vámonos para la fiesta, que la noche apenas empieza Y poder, poder celebrar, que el fiesta breve Nos fue bien en el trabajo, ya tenemos varias patas Vamos a hacer un desmadre, esta nos lleva pa' largar Y ya tenemos varias patas Vamos a hacer un desmadre, esta nos lleva pa' largar ¡Suscríbete!